Música Nos encontramos en el Consulado General del Perú con el señor Embajador Marco Núñez Melgar Él nos ha tenido la gentileza de concedernos una entrevista y pasamos a preguntarle Señor Embajador, quisiera que nos informe sobre la situación de las familias peruanas a raíz de la inundación terrible que ha habido en la ciudad de La Plata ¿Qué nos puede decir sobre la situación actual de estas familias de compatriotas? El Consulado de nosotros en La Plata con el cual mantenemos permanente comunicación nos ha informado respecto a todo lo que ha sido la preocupación por hacer un catástrofe, un levantamiento de los peruanos damnificados Aparte del peruano que lamentablemente falleció, nuestro Banco Nacional Hay toda esta preocupación de ver cómo es que de alguna forma vamos a poder apoyar con ayuda que nosotros mismos estamos generando aquí en Buenos Aires la cual va a ser enviada el día de mañana una ayuda que se está estructurando a través del Consulado y diversas asociaciones y entidades de la comunidad peruana Sí, ¿qué información tiene usted sobre el fallecido, el compatriotas fallecido y concretamente sobre en qué forma se está dando la colaboración y la ayuda humanitaria para las familias damnificadas? El día de ayer la Cancillería sacó un comunicado respecto a lo que es la política de poder apoyar en todo lo que sea necesario a la familia de este con nacional que falleció Aparte de ello, también les quiero manifestar que no solamente el tema de la repatriación y toda la situación conexa al apoyo a la familia está también el hecho que los consulados están muy preocupados por ver más allá del apoyo oficial que el gobierno argentino está dando a todos en general cómo es que podemos nosotros, dentro de un esfuerzo de parte de los miembros de la comunidad peruana podamos apoyar también, especialmente a los peruanos que viven en estos lugares marginales que han sido mayormente afectados Hay una parroquia con la cual el Consulado de la Plata está trabajando donde va a llegar la ayuda y ahí se va a ser distribuida Pero la colectividad, me parece, por propia iniciativa coordinando con el Consulado de aquí de Buenos Aires se ha organizado y está recopilando la ayuda uno de los lugares que se está recopilando es aquí en la sede del Consulado ¿Nos podría abundar un poquito más sobre esto? Sí, esto, sacamos una nota de prensa nosotros para todos los medios donde estamos informando cuáles son los centros de acopio qué instituciones de la comunidad peruana están organizando esto junto con el Consulado, donde también es otro centro de acopio y la forma como queremos nosotros mañana enviar esto El llamado ya está hecho ha sido para no solamente los miembros de la comunidad peruana en Buenos Aires sino para todos los miembros de la comunidad peruana en Argentina y los que están en nuestro país también Esto lo vamos a seguir haciendo más allá de la ayuda de mañana porque acá hay un tema de monitorear lo que va a ser la situación de muchos afectados que lo han perdido casi todo ¿No?